Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento de economía, liderazgo. Porque la idea es que todos somos líderes, todos podemos convertirnos en líderes. Y en ese campo hay una tendencia mundial, que es la tendencia del coaching, una escuela, digamos, de estilos gerenciales, que toca los aspectos psicológicos inclusive. Por eso hoy nos acompaña el licenciado José Bermúdez, quien es coach profesional certificado internacionalmente. Él es el director académico de Caracas Coaching. Bienvenido a Gerencia para Todos. ¿Cómo estás? Muy bien, Rafael. Muchas gracias por este espacio en Gerencia para Todos y en esta entrevista productiva para hablar del coaching. Excelente. Mira, hay algo que nos llama mucho la atención porque el coaching es una materia muy, 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 muy competida actualmente de modo mundial. Y es el tema de las materias, de los temas que toca el coaching, sobre todo en los cursos que ustedes dictan. Háblanos de eso, por favor. Muy bien. En nuestra certificación internacional de coaches profesionales, profesionales, nuestros estudiantes salen egresados como coaches profesionales y practicantes en programación o lingüística. De manera que cubrimos tres bloques principalmente. El primer bloque es todo lo que tiene que ver con los aspectos teóricos del coaching. El segundo bloque es todo lo que tiene que ver con la programación o lingüística, dentro de lo cual se cubre teoría y práctica de la programación o lingüística. Mientras que el tercer bloque está distribuido en prácticas profesionales y en pasantías. Las prácticas profesionales son supervisadas por un coach profesional que da feedback a la persona y las pasantías se realizan en alguna de nuestras instituciones aliadas. Excelente. Vamos a continuar conversando con el licenciado José Bermúdez, director académico de Caracas Coaching, luego de la siguiente pausa. Gracias por continuar con nosotros en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento economía y liderazgo. También liderazgo en coaching desde el año 2006. Por eso hoy nos acompaña el director académico de Caracas Coaching, el licenciado José Bermúdez. Y queremos hablar de las fortalezas que tiene Caracas Coaching. ¿Por qué una persona que nos está escuchando en este momento, una institución, una empresa, debe acercarse a ustedes? Muy bien. Uno de nuestros factores diferenciadores principalmente es el hecho de la certificación internacional. Es uno de los atractivos siempre que trae a las personas a nuestra certificación. La capacidad que tienen de ejercer tanto nacional como internacionalmente y ser avalados por la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring, de forma que el título con el que egresa la persona está respaldado por instituciones internacionales. Segundo, nuestra experiencia profesional. A lo largo de 10 certificaciones, 7 en Caracas y 3 en Valencia, cada una con resultados espectaculares, cada una creciendo en cantidad de alumnos con respecto a la anterior, nos avalan como una institución que viene en continuidad y que va creando una tendencia creciente de mejora continua en nuestra formación, en nuestra calidad y en la calidad de nuestros egresados, que es lo más importante. Las personas que quieran hacer contacto con ustedes, ¿qué deben hacer? Arroba Caracas Coaching en Twitter y en Instagram y Caracas Coaching en Facebook y por el 0212-750-2901. Ya regresamos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, el primer programa de gerencia en Venezuela desde el año 2006. Hoy estamos hablando de coaching con el director académico de Caracas Coaching y llegan muchísimas preguntas, pero hay una que es muy importante. ¿Qué es el coaching? ¿Cómo ayuda esta modalidad gerencial y psicológica? ¿Cómo puede ayudar a las personas y a las organizaciones para ser más productivos? ¿Cuáles son los pasos del coaching? Ok, el coaching Rafael es una metodología o un proceso de acompañamiento profesional en donde el coach, como profesional capacitado, ayuda a su cliente a pasar de un estado actual o de una situación que tiene actualmente a una situación deseada, lo cual implica la necesidad primero de plantearse un objetivo o una meta y en ese proceso de ir desde la situación actual hasta la situación deseada, ir venciendo todos los obstáculos mentales o las creencias limitantes que le han impedido a la persona desempeñarse a su máximo, desempeñar todo su potencial y llegar a lograr lo que efectivamente quiere lograr. Muy bien, hay preguntas relativas a este punto, sobre todo porque muchas personas no logran alcanzar los objetivos. tienen grandes planes, pero no logran alcanzar los objetivos. De eso vamos a hablar. No se despeguen en el próximo bloque. En Gerencia para Todos estamos a su disposición para que apliques la gerencia en tu vida productiva y seas más feliz. Y de eso se trata el tema del coaching. Por eso hoy nos acompaña el director académico de Caracas Coaching, el licenciado José Bermúdez. Nos quedamos con la pregunta. Muchas personas tienen un objetivo, elaboran planes, pero muchas veces no llegan a cumplir esos objetivos, esas metas. ¿Cómo puede ayudar al coaching a lograr metas? Ok. Una de las principales aportes, uno de los principales aportes del coaching es justamente ayudar a las personas a ver dentro de esas zonas grises o a ver esos puntos ciegos de su propio pensamiento que ellos no encuentran y que le impiden alcanzar sus metas. Muchas veces en el proceso de alcanzar las metas y en el proceso de fallar, en el no lograrlas, la persona va cuestionándose a sí misma hasta el punto de creer que no tiene la capacidad de hacerlo solamente porque se basa en que los intentos fallidos anteriores no los logró. El coaching ayuda a que la persona cree un marco de retroalimentación ideal en el cual extraiga el aprendizaje aún de las experiencias fallidas y logre más que explicarse el pasado, avanzar hacia el futuro. Muy bien. Nos encanta ese enfoque del coaching porque nos ayuda a aprovechar lo que aquí llamamos el tanque de pensamiento, esa capacidad de experiencias de una manera productiva, no quedarnos en el pasado, sino de una manera productiva aplicarlo. Queremos por eso agradecer muchísimo la presencia del licenciado José Bermúdez, director académico de Caracas Coaching. Los esperamos con frecuencia aquí en Gerencia para Todos porque hay muchísimo interés a través de nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Está marcado ese interés. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Rafael. Esperemos ser invitados frecuentes de Gerencia para Todos, el espacio de liderazgo y gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica a la Gerencia en tu vida productiva también con carácter internacional. Por eso tenemos nuestra sección global total conducida por Alejandro Nieves, experto analista internacional. Hoy vamos a tocar un tema muy importante porque, además, esto tiene consecuencias de carácter mundial en la economía. Por eso, hoy Alejandro Nieves nos trae el tema de la OTAN. Por favor, indícanos tu análisis. Bueno, el problema inmediato que enfrentará la OTAN en los próximos meses va a ser el nuevo ingreso, el ingreso de nuevos aliados, tales como Afganistán, Ucrania, Georgia. Y quizás este ingreso que se está estudiando va a tener serios problemas de los demás aliados que no quieren que esos estados ingresen a la OTAN. Por otra parte, la OTAN se le está criticando el hecho de que está perdiendo el énfasis que tenía en que los estados que ingresaran a esa organización fueran democracias, compartieran los valores del mundo libre de Occidente, y han ingresado una serie de estados que han, por no compartir valores comunes en cuanto a democracia y libre mercado, la organización se ha visto en dificultades a la hora de tomar acciones internacionales porque cuenta con la resistencia de esos estados. Por ejemplo, Grecia. Y de alguna manera sí coloca en cuestionamiento los objetivos de la OTAN. Vamos a continuar conversando con Alejandro Nieves luego de la siguiente pausa. Seguimos en Gerencia para Todos en nuestra sección Global Total, Análisis Internacional, conducido por Alejandro Nieves. Hoy estamos conversando sobre la OTAN, que es la organización del Atlántico Norte para la protección prácticamente de Europa, ¿es así? Es correcto. Lo que pasa es que con la caída de la Unión Soviética, la OTAN fue de alguna manera transformándose porque esos países que eran satélites de la Unión Soviética de alguna manera ingresaron al mundo occidental. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta lo que dice Huntington, o sea, el choque de civilizaciones. Aquí vemos, está la civilización europea, pero también está la civilización ortodoxa. Y Rusia, hemos visto que en ese plano juega con agresión. Tenemos el caso cuando invadió Georgia, cuando invadió Ucrania. Entonces, eso ha puesto en jaque a la OTAN, y la OTAN tiene que replantearse esos retos que está... ¿Cuáles pueden ser las próximas acciones o tendencias de las acciones que puede tomar la OTAN? ¿O cómo puede evolucionar la OTAN? Bueno, no, la OTAN ya ha venido evolucionando porque está ampliando su campo de acción a otros estados que no son OTAN, pero que sin embargo han colaborado en determinadas acciones. Tenemos el caso, como te lo dije antes, Afganistán, Australia, Irak, Japón, Corea, Nueva Zelandia, Pakistán, Turquía. Entonces, vemos que la OTAN va cambiando sus objetivos, pero a la vez recibe críticas también de sus aliados originarios en cuanto a que de alguna manera se está perdiendo la perspectiva de lo que era la OTAN, que era, como tú dices, el resguardo de Europa frente a lo que era la Unión Soviética. Vamos a continuar conversando estos temas luego de la siguiente pausa. Seguimos en Gerencia para Todos en la sección global total. Gracias a los análisis de la empresa de investigación axnthinktank.com y a su analista Alejandro Nieves. Estamos examinando con mucho detenimiento el tema de Siria y queremos conocer tu análisis al respecto. Bueno, como te venía diciendo, la guerra en Siria es una guerra en varios niveles. Hay una guerra civil entre Bashar al-Assad, el gobierno de Bashar al-Assad, y la oposición que comenzó siendo una oposición democrática y terminó, debido a la reacción que tuvo el gobierno, terminó convirtiéndose en una guerra civil. Además de eso, la intervención de ISIS, el Estado Islámico, que combate tanto al ejército oficial de Bashar al-Assad como a los rebeldes sirios. Y a pesar de que el gobierno de Bashar al-Assad tiene una posición ahorita fuerte en Alepo, sin embargo, no cuenta con apoyo de la población. La mayoría de la gente en Siria quiere un cambio de régimen, solo que no es permitido por la conflagración internacional que hay en la que Rusia apoya a Siria, mientras que los Estados Unidos están apoyando no con mucho ahínco a los rebeldes sirios. De hecho, ya Donald Trump adelantó de que él no va a prestarle ninguna ayuda a los rebeldes sirios. Vamos a continuar con este análisis aquí en Gerencia para Todos en la sección Global Total luego de la siguiente pausa. Seguimos en Gerencia para Todos en su sección Global Total. Estamos conversando con Alejandro Nieves sobre la perspectiva, los análisis que hace la empresa AXNThinkTank.com. ¿Cuál es el siguiente tema, Alejandro? El tema es la guerra en Siria. La guerra en Siria definitivamente es el problema internacional más relevante de los momentos. ¿Por qué? Por la crisis humanitaria que implica. Estamos hablando de una guerra que ha llevado a la muerte a más de 250.000 personas y de unos desplazados que alcanzan la cifra alarmante de casi 5 millones de personas. Además, es una guerra que incluye una guerra que empezó con una oposición que poco a poco y se convirtió en una guerra civil con implicaciones internacionales porque intervienen otros otros estados como es el caso de Irán y el caso de Arabia Saudita. y también hay implícita una guerra religiosa entre los musulmanes los musulmanes sunitas y los musulmanes chiitas. Entonces, vemos que es una guerra que tiene múltiples factores. Un factor interno, una guerra interna y a la que hay que sumar ISIS, el Estado Islámico que también interviene en contra de las fuerzas leales a Bashar al-Assad y también en contra de los rebeldes sirios. Vamos a continuar este análisis dentro de nuestra sección global total en nuestros próximos programas, sobre todo este tema porque es bastante complejo. Esto es Gerencia para Todos también con visión internacional. Gracias. 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 Gracias.